¡Suscríbete al canal! ¡Llora! ¡Arrepiéntete! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué jodes? ¡Se cagó! ¡Desde que inició la guerra ya hay la viruela del mono! ¡La gente no deja de rezar! ¿Y Farruko no los permitió? Se hizo cristiano ¡Me lleva la tesis! Necesitamos crear una distracción ¡Gente influyente! Alguien que los mantenga ocupados pensando en pendejadas Mientras nosotros hacemos cosas terribles ¡Celebridades! ¡Odigas tonteras! Sí... ¡Celebridades! Voy a ver el caldero Problemas de control de ira Ay, complejo de Peter Una esposa muy hospitalaria Con los amigos de sus hijos Y va a salir en el peor YouTube Rewind de la historia Señor... No está siendo muy malo Ay, está bien, le voy a dar un Oscar Pero nadie lo va a recordar por eso ¿Por qué? Más problemas de ira Inestabilidad emocional Visión por las armas Odio irracional por la gente hawaiana ¿Qué hace? Es que también es flash En fin, va a ser un tipo terrible Tipe ¿Tipe? Se dice tipe Es que es no binario Igual va a robar casas Problemas de ira Otra vez Como que tenemos mucho de esto Es que estaba en descuento con la drogadicción Obsesión por el dinero Capacidades actorales Nos acabamos todo con Will Smith Ya nada Igual es guapa y además Va a ser una sucia en la cama Caca, oiga, no está exagerando con esto de que sea muy mala ¿Cómo? Si vos me estás dando todos los ingredientes Y yo no fui Entonces... ¿Y este quién es? Adivina Me gustan los niños Bill Cosby No es negro Arkelly No es negro, digo Kevin Spacey Michael Jackson Woody Allen El Príncipe Andrés Jeffrey Jefferson Teletubbies, maldito enfermo ¿Cuál de todos? Adivina Jet privado para vuelos de tres minutos Botox Siliconas 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 Estándares de belleza imposibles para las mujeres ¿Y a qué se van a dedicar? Pues a ser famosas Ya, famosas porque van a cantar, pintar, bailar, actuar En realidad no les di ningún talento Ok, pero ¿cómo van a ser famosas si no tienen ningún talento? Filtrando porno casero Ay, usted sí es del diablo Uy, ven, ven, huele, huele ¿Estresa pa'l baile? Tan sentido del estilo Rostros tallados por los mismos ángeles Uno Será más guapo que Henry Cavill Estos muchachos van a levantar audiencias por todos lados Es más, lanzarán éxito tras éxito ¡Pero! No tendrán vida Serán más explotados que los menudo ¿Qué tienen de maligno? Nada Pero son los BTS Había que ponerlos Mentes brillantes Sebulos de tiburón Un poco de gusto al plagio Y algoritmos Serán capaces de controlar las masas Estos tipos serán el claro ejemplo que con un poco de trabajo y dedicación Se pueden llegar a cero A ser un empresario multimillonario ¿Que el pobre es pobre porque quiere? Eh, me gusta Ah, usted sí es del diablo Ah, pero claro Un poco de la ayuda de sus padres adinerados Ese Miraconcha es un loquillo Espera, espera, espera ¡Díte ese! ¡Entremame, mamá! Ya te llamo, Dios, ya te llamo Su maleficencia El plan funcionó Las celebridades están distrayendo a todos los humanos No importa si es calentamiento global, enfermedades, incluso guerra Les valen perchis Espera Hay que hacer más Nada, tranquilo Tranquilo Tentación Teléfono Y una aplicación que hará que cualquier idiota se convierta en celebridad Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Tipe Ay, perdón No, aceleren Al siguiente video todavía Si quieres salir en un sketch de EnchufeTV Pulsa aquí y suscríbete Además participa por fabulosos premios Viendo los mejores momentos del reto General Times, eso Ahora tú, dale, aplasta Suscríbete Oh, oh, oh